...hoy en Together Tube vamos a aprender a montar a caballo... ...para ello visitamos el club hípico Goikomendi... ...consta de 10 hectáreas de terreno que incluyen unas instalaciones muy completas... ...están ideadas para proporcionar el máximo nivel de bienestar a sus protagonistas... ...los caballos y sus jinetes... ...las cuadras son interiores, espaciosas y luminosas... ...disponen de un cómodo patio central para la preparación y el aseo de los caballos... ...el club hípico Goikomendi dispone de dos pistas... ...su uso varía dependiendo del nivel de dificultad de la clase... ...una de ellas es de cuerda e iniciación... ...y la otra de ponis, doma clásica y salto... ...y es que el club hípico Goikomendi se adapta a las necesidades de todos sus alumnos... ...a partir de dos años ofrecen divertidos paseos en poni guiados por los padres... ...a partir de seis años ofrecen cursos de iniciación y de perfeccionamiento... ...clases sueltas y cursillos de 10 y 20 horas... ...también imparten equitación adaptada para niños con discapacidad... ...son muy interesantes los talleres de equitación... ...combinan el aprendizaje de monta de caballo... ...con todo lo relacionado con el cuidado del animal... ...como actividad más intensiva ofrecen campamentos... ...los niños conviven con el caballo y se incorporan así a su dinámica... ...aparte de combinar la equitación y el cuidado del animal... ...tiene un añadido más... ...el aprendizaje de un idioma, el inglés o el euskera... ...elisabeth Meabe, presidenta del Club Ibicogo y Comendi... ...nos habla sobre el caserío... ...aparte de ser el centro de convivencia de los campamentos secuestres... ...hace la función de albergue para jinetes y amazonas... ...se usa también para la celebración de eventos puntuales... ...como cumpleaños o comuniones... ...para los que ya tienen nociones de monta de caballo... ...son muy atractivos los paseos a caballo por la costa... ...sentir la naturaleza dando un paseo a caballo... ...y deleitar la vista con los paisajes que nos desvela Goicomendi... ...es una experiencia inolvidable... ...no te lo pienses más y ven a disfrutar de la monta de caballo... ...al club hípico Goicomendi.